Fueron muchas las personas que vieron interrumpido su descanso debido al fuerte viento que se produjo la madrugada de este lunes en Punta Arenas. La racha máxima fue de 78 nudos, es decir, 145 kilómetros por hora en el sector del Muelle Mardones. La máxima intensidad ya pasó, cercano a las 4 de la mañana, tenemos hasta las 12 esta intensidad de viento moderado fuerte y para mañana también se prevén unas condiciones de alta intensidad de viento, digo, a esta nueva inestabilidad, este nuevo paso del sistema frontal que va a ser a contar de las 8 de la mañana hasta la medianoche. Se activaron diversos protocolos, entre estos la línea gratuita 800-800-134 dispuesta por el municipio en donde se reportaron 32 emergencias. Fueron 11 llamados, de los cuales 6 fue sobre árboles caídos partiendo por el de la plaza que destruyó un poste, tenemos en Corazio con Magallanes, en España, en Bulnes, también en Luis Uribe donde hubo caídas que fueron ya solucionadas por nuestro personal, también un poste de luz que está bastante complicado en España con Rómulo Correa que ya está solucionado y también tuvimos dos techos con voladuras y también algunos cercos caídos partiendo por el parque que ya está siendo reparado por personal municipal. Un corte de energía eléctrica afectó a 6.000 clientes de Edelmac en la capital de la región de Magallanes. Fue provocado por emergencias en la red de distribución, presumiblemente por algún objeto que hizo contacto con las líneas debido a la fuerte racha de viento que se produjo en la ciudad y sus alrededores y que provocaron la operación de las protecciones de nuestras unidades generadoras y también la operación del parque eólico Vientos Patagónicos. La carpa del Circo Mágico, ubicado en la avenida Eduardo Frei, sufrió importantes daños. Tiro la marquesina primero, luego la carpa. Así que ahora estamos trabajando evaluando los daños a ver si podemos trabajar este fin de semana. La vamos a tratar de reparar y vamos a hacer los tres últimos días para recuperarlo un poco de las pérdidas grandes que hemos tenido. Desde el sábado de la semana pasada se encuentra vigente una alerta temprana preventiva emitida por Senapret, la que se extenderá hasta que las condiciones lo ameriten. Gracias. 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 Gracias.